En la Comisión Primera de la Asamblea Departamental se debate la modificación del reglamento interno de la Duma Departamental para poder sesionar virtualmente por la pandemia del COVID-19. En esta comisión pasó esta modificación del reglamento. Estamos trabajando en una iniciativa que surgió de la mesa directiva de la Asamblea Departamental para poder habilitar la posibilidad de las sesiones no presenciales, es decir, esas que se puedan realizar a través de la virtualidad. Entonces ya surtió el primer debate el pasado 22 de julio y se sometió a consideración de comisión, a estudio de comisión y fue aprobado con unas modificaciones para llevarlo a la plenaria de la Asamblea Departamental y poder hacer un ajuste al acto reglamentario por el cual se adoptó el reglamento interno de la Asamblea Departamental y el único fin es que en situaciones como las que estamos viviendo actualmente, en las que se declare la calamidad pública, en las que haya una declaratoria de emergencia social, económica o sanitaria que impida la presencia física de los diputados o que ponga en riesgo su vida y su salud, podamos acudir a estos mecanismos que hoy nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación para poder cumplir con nuestras funciones constitucionales y legales. El presidente de la Comisión Primera de la Asamblea Departamental, Wilinton Rodríguez, dijo que esta modificación se hace debido al fallo de la Corte Constitucional por las sesiones virtuales del Congreso de la República. Así es, el Gobierno Nacional había expedido un decreto mediante el cual permitía que las corporaciones como el Congreso y como las nuestras pudieran sesionar de manera virtual o hacer las asambleas y reuniones de manera virtual, sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible este decreto y ello implica que entonces, con la normatividad vigente, toda vez que la Asamblea Departamental es una corporación político-administrativa que pertenece a la rama ejecutiva del poder público, existe una reglamentación como el mismo Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que lo único que requiere es que nuestro reglamento se ajuste a esa normatividad de jerarquía superior y que permita poder realizar el trabajo y que estos se hagan conforme a nuestro ordenamiento jurídico. El diputado de Arauca afirmó que apenas se apruebe en plenaria de la Asamblea Departamental de Arauca, se iniciará a aplicar las sesiones virtuales, si así lo desea la mesa directiva. Inmediatamente se apruebe en la plenaria en segundo debate, porque como es acto reglamentario no requiere tercer debate, ni requiere sanción del gobernador, es decir que inmediatamente entraría en vigencia de aplicación y ya dependería de la mesa directiva como realiza las convocatorias, dependiendo también las condiciones en que se puedan trabajar presencial o a través de la virtualidad. Esta modificación del reglamento interno no tendrá que ir a manos del gobierno departamental, sino a la mesa directiva de la Asamblea Departamental para empezar a aplicarla.